El cobardón, la soledad y el miedo a lo largo de morir Lejos de ti, que ganas tuve de llorar Sintiendo junto mi labur En la realidad el corazón Me suplicó que te buscara y que perdiera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te dejé Creyendo donde pisa más yo Y ahora que estoy frente a ti Parecía muchas veces dos y tres La elección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Hay mujeres muertas ya la ilusión Y la fe, pero si la lagrimía Los recuerdos me han hecho mal Valida sea la luz del sol Al escucharte fríamente comprasar fue Fue tan distinto nuestro amor Y no duele comprarme todo Si todo terminó Qué grave error revolverte a ver Para llevarme de trozo a buen corazón Son tus hijos Fue tan distinto nuestro amor Asistir Un hermano Y ahora Dios Entonces fue la lección que por fin aprendí, cómo cambiar cosas los años. Hay que ser muertas allá, la ilusión y la fe, perdón si crees, la guía, los recuerdos. ¡Gracias!